Paso a describir la situación en el historio de Boca, Pipa Benedetto recontra caliente, ya la situación, el clima había subido a mayores, estaban discutiendo por los mariscos. Pipa Benedetto le decía a Zambrano que los mariscos de Puke de Tailandia eran infinitamente superiores a los mariscos de Chiclayo y de Piura, los mariscos de Perú. Entonces empieza a levantar temperatura, Benedetto le empieza a decir qué te pasa, los mariscos que yo te estoy diciendo porque yo estuve en Puke, yo estuve en Van Gogh y vos no tenés idea. Y Zambrano ahí sí recontra caliente se le viene al humo. Ahí vemos a Zambrano con los movimientos típicos de un tipo recontra enojado, espasmódico, caliente. Benedetto lo sigue mirando y ahí está. Bueno, ya pierde la chaveta, justo cayó, ¿no? Pierde la chaveta Zambrano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te metés con los mariscos de Perú? Y ahí Pipa Benedetto, mirá, recontra caliente. Mirá, vamos a definirlo como lo vamos a tener que definir, como dos robots, como dos tipos de palabras realmente serias. Entonces ahí Pipa Benedetto recaliente se le va al humo. Pipa Benedetto se le acerca, se le acerca como para ponerle la primera trompada y entra en escena Chicho Serna. Estaba Chicho Serna porque Chicho Serna le estaba por vender un 147 usado caja de cuarta a un primo de Zambrano. Entonces entra en escena Chicho Serna. ¡Pará! 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 ¡No se peleen así! Dice Chicho. ¡Pará! ¡Pará que tengo que venderle el auto a tu primo! ¡Pará! Entonces Zambrano empieza a discutir también con Chicho Serna y Pipa Benedetto se acerca a increpar a Chicho Serna. Entonces vuelve otra vez Pipa Benedetto a enojarse con Zambrano y ahí de golpe aparece el consejo. Aparece el patrón Bermúdez, el mate de Román que toma forma física y aparece Cagini. Cagini aparece también. O sea, el consejo en sí. Aparecen a poner orden. Aparece primero el mate. ¡Muchachos! ¡Muchachos! El mate habla como Román. El mate quiere hablar porque habla en tercera persona del singular. El mate quiere poner calma. El mate quiere poner calma, muchachos. ¡Pero quién sos vos! Le dice el peruano Zambrano al mate. Soy el mate de Román. Soy el mate de Riquelme. Entonces se acerca al patrón, también el patrón Bermúdez, muy caliente, a tratar de separarlos. A todo esto Cagini se queda arriba al mate. Ahí está. Cagini arriba al mate. Y entra en escena Jorge Amorameal. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Pero aflojemos un poco! ¿Qué van a decir la banda de los chupines? ¿Estás loco Zambrano? ¿Estás loco Benereto? ¿Pero qué les pasa? Esto es boca, viejo. Esto es boca. No pueden hacer este quilombo. ¿Saben lo que van a hablar la banda de la mesa redonda de los chupines? Que una vez están con ustedes, otra vez están en contra de ustedes. Pero ustedes son tontos. ¡Muchachos! Ahí está. Ahí lo ven a Jorge Amorameal. Entonces finalmente entra Rossi. ¡Pensá! ¡Pensá un poco! ¡Pensá! ¡Pensá lo que vas a hacer, Zambrano! ¡Pensá, Pipa! ¡Pensá! Y ahí el Pipa se saca, se calienta y ahí no aguanta más porque Zambrano vuelve a reaccionar y en cámara lenta lo hago. ¡Pum! Y lo tira contra el patrón Bermúdez. Entonces el patrón Bermúdez, ya Pipa Benetto caliente, dice yo me voy a jugar. Se va, se retira Pipa Benetto de la escena y empieza a hablar Serna diciendo ¡Pero yo quería vender el 147! ¡Yo quería vender el 147! Y ahí entra el patrón Bermúdez y le dice ¡Vos, callate la boca! Que yo soy el capo del consejo junto con el mate de Romani Cassini. Bueno, esto es lo que pasó en el vestuario de boca. Aunque ustedes no lo crean, es mi representación. Así que está todo absolutamente colapsado y mal. Y en los próximos días ampliaremos.